La Pobreza de los Pobres La Pobreza de los Pobres Mudo caracol, un hueco donde resuena la mar Pobre tu verso reseco dijeran por no abundar Pero al pobre verso mío lo riman mis compañeros Llámense curas obreros o asalariados impíos Impíos Porque solo es pobre el pobre, pobre de solemnidad El que no sabe si pone o saca lo que le dan Lo que le dan La Pobreza de los Pobres no es cosa de saca y por Son tres lágrimas salobres, mi longa, candombe y sol Buscando besos Mi patria grande es el hombre, mi Dios es su corazón La Pobreza de los Pobres dice que tengo razón Porque lo que guarda el pobre con ser poco es mucho más De los que parece guarda dolor y fraternidad El tiempo dirá 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 Gracias.